¡Suscríbete al canal! Además de cuestionarla sobre su estatura, quiso saber su origen. Esta es la divertida anécdota contada por la propia joven, mejor conocida como la Kardashian de Tepatitlán, Jalisco. Me dice, hija, pues ¿cuánto mides? Y yo, ay, tanto, don Vicente. Oye, hija, no te gustaría ser parte de un video mío, ya saqué disco, pero vamos a filmar el video. Y yo, ay, claro que sí, don Vicente, con muchísimo gusto. No me digas don Vicente, dime papi. Y yo, ay, me puse sonrojada. Y yo, ay, don Vicente, que no me diga don Vicente, dígame papi. Y ya se escuchaban las risas de él y de doña Cuquita. Y ya me comentaba de que nosotros, ellos son de donde somos nosotros, de Tepat, y tienen muchos familiares. Y me comentaba, yo siempre le decía a Vicente, igual es una palabra que no la voy a decir, que era esto, que se fuera para allá, que yo lo sabía, que las mujeres están hermosas allá. Pero es un, pero yo le decía y se lo volví a decir. Y muy, muy lindo don Vicente se portó conmigo, doña Cuquita igual. Pues yo sé, es un honor, ¿no? Para mí hacer este video. Y pues ahorita estoy al 100 cuidándome y todo, pues para cuando llegue el momento, pues hacerlo. Y quizás sea por eso que Mariana, quien no niega su gusto por los artificios estéticos, se practicó hace más de 40 días una lipomarcación y se corrigió una cirugía de senos que no le gustaba. Pero adivinen quién fungió como su enfermero. Me hice la lipomarcación, me hicieron, me redujeron un poquito más la cintura, me hicieron la lipomarcación y me arreglé una cirugía en el pecho, que no me encantaba. Y fue algo lindísimo, porque el que te quiere está en las buenas y en las malas. Y pues es algo de lo que no estás arreglada, estás en tu peor. Y él estuvo apoyándome, yo estoy enamorada de todo ese tipo de detalles. A pesar de semejantes atenciones de su galán, Mariana reclamó entre broma y broma la entrega del anillo de compromiso. El anillo para cuándo. Tenemos un camino que recorrer y estamos haciéndolo de la mejor manera. Es que meto presión, pero te estás viendo lento. Tortuga. No, no. No, la verdad que tiempo al tiempo estamos muy felices. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?